Muy buenas a todos, aquí seguimos con nuestro piratilla piratoso Y es que vamos a ver si encontramos la segunda parte de la empuñadura Así que vámonos a ello De hecho, para hacerlo, nos vamos a ir a la isla que hay justo aquí abajo a la izquierda Estuvimos en esta de aquí Y creo que aquí en esta esquinita vamos a encontrar lo que necesitamos Como voy con la energía a medias, quiero hacer una paradita aquí en esta isla Comer muchas manzanitas Y luego irnos a bordear toda esta isla de aquí Así que, a ver que tal se nos da De momento vamos a ir a por esas manzanas Que las vamos a necesitar y muy mucho ¿Vosotros qué diréis? ¿Qué es lo que pasará cuando tengamos la espada completa? ¿Nos mandarán a la isla de la derecha del todo a explorarla? ¿O en los túneles esos, en las escaleras esas que podemos construir? Directamente nos dirán ahí Fíjate con los bichos Pero claro, si nos atacan los bichos, se nos acaba la estamina Y tenemos que comer un montón Bueno, se nos complica esto, eh Esto se nos complica, vamos a ver si voy en buena dirección Porque no podemos ir Perfecto, o sea, increíble ¡Vámonos! ¡Let's go! Ahí estamos Ya estamos llegando Vamos a llegar donde las manzanas, justo Eso es Vale, estamos aquí Ahora, come Come como si no hubiese un mañana Eso Qué lástima no poder llevarse las manzanas, eh Es increíble esto de las manzanas Ahí A dos manos Dí que sí Vale Y ahora sí que sí Nos vamos a ir para acá Eso Vale, pues tenemos que ir a la abajo a la izquierda Teniendo en cuenta que hay que bordearla justo por toda la izquierda ¿Vale? Recordar que con que lleguemos allí nos vale Y luego ya podemos volver a casa sin ningún tipo de... Así que vamos a seguir en esta misma dirección Tal cual Si nos desviamos un poquito a la izquierda tampoco pasa nada ¿Y qué encontraremos? La empuñadura antigua O el mango de espada gastado Uf, qué decís Qué decís que encontraremos Yo me inclino A ver, arriba a la izquierda La hoja Abajo a la izquierda La empuñadura Y en la de abajo a la derecha El mango Ya lo veréis Vale, parece que ya estamos llegando a la isla A ver, sé que estoy en la parte de arriba Eso es Necesito ir a la otra parte Y a la otra parte de arriba Y a la otra parte de arriba Así que gira, 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 gira Pero vamos a ir al otro lado Espera, espera, no toques que sí Eso es Eso es Vale, vamos a ir directamente al otro lado Porque no sé muy bien si conseguiría hacerlo andando Y así por lo menos Y así por lo menos nos aseguramos El remar nos quita mucha estamina Creo que ya A ver No Pues no Nos robó con un poco Gira, 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 gira Eso es Hay que bordear todo esto justo Vale, si nos quedamos con la mitad de energía Yo estoy conforme A ver Vale, sigue girando Eso es Estás a punto de llegar Nos hemos perdido en el mapa Vale Ojo Ahí arriba hay cositas A ver si es donde encontramos uno de los nuestros Vale Pues supuestamente voy a ir buscando la pala Eso es Aquí había algo Se ha descubierto un nuevo objeto La creación del mundo Pasaje 1 de 6 Artefacto de la sabiduría tradicional Sucedió antes de la era del antiguo mar Cuando los ojos del hombre eran jóvenes e ignorantes De repente los cielos se estremecieron y lloraron Un presagio de la creación del mundo Sí, sí Lo que tú quieras Pero tiran villas para el tesorito, eh Venga, a ver ¿Dónde está el tesorito? ¡Cagrejo, cagrejo, cagrejo! Casi loco A ver Recordar que va a brillar algo Un poquito o nada En una esquinita En una piedrecita En un huequito A ver Esto Vale, vale Una calabaza Muy bien Quiero seguir hasta la esquina Porque seguramente aquí abajo del todo A la derecha Este es lo que buscamos A ver, a ver, a ver Y aquí está la escalera de bajada Entonces una escalera de bajada, eh Un hojito Una piedra Algo que brille Una concha Atentos todos Que estamos a punto Estamos en la esquina Una cabaza ¿Tesoros? Pero yo busco un tesoro En concreto busco un tesoro Ojo Nada brilla Un hojito ¿Aquí habría algo? Sí Bueno, 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 bueno Qué visión tengo Ahí lo tenemos Sí, señor ¿Y qué es? Empuñadura antigua Madre mía Nada, tranquilo Sería un fenómeno Vale Pues visto esto Ya podemos coger las manurrias Ver que aquí Aquí hasta Uf Otra lápida de estas Hay cosas para coger, eh Pero un bollón de cosas para coger Más fragmentos Que los necesitaremos seguramente Pues ya vamos a lutear un poquito por aquí Esto no... No, no Aquí hay como otras tiendas Bueno, bueno, bueno Qué interesante, ¿no? A ver qué podemos encontrar por aquí Si podemos llegar a la otra reliquia No estaría nada mal A los pasajes Que de hecho vamos a poder llegar Por aquí Ahora vamos a comer algo también Porque si no Nos vamos a quedar ¡Caninos! Vamos a comernos estos Que nos den un poquito menos Come, come A ver por aquí Vale, tornillo fresco Que no nos quedaba mucho tampoco Por cierto No lo he dicho Pero he desbloqueado Las dos últimas recetas Que nos quedaban Le he dado ahí un poquito Al tiento a la cabeza Y a la paciencia Ojo Cofres ahí Vamos a La última reliquia Le quitamos el polvito Ahí lo estamos Una canción del mundo Pasaje 2 Artefacto de la sabiduría tradicional Un trío de lágrimas De fuego fundido De fuego fundido Trajo al mundo Una fuerza de la naturaleza Tres colosales titanes Desatados e inquietos Nacidos de las profundidades Del éter Bueno, bueno ¿Os imagináis Que los bichos finales Fueran los titanes Estos que destruyeron El mundo O algo similar? No sé Ya Esto Vale, vamos a ver Porque por aquí En el agua Ya no nos podemos meter ¿No? Correcto Vamos a ir por la parte de abajo A ver que encontramos De hecho Corre un poquito Corre un poquito Vamos a darle vidilla A estos capitulillos Porque si no Vale, aquí hay que ir a la parte de abajo Pero por aquí encima Así somos nosotros Por aquí Venga Los cangarejillos ¿Eh? ¿Cómo hacen? Y se encierran ¿No? Tampoco Y por aquí nada Tampoco Nada Bueno, pues Vamos a comer Otro de estos Que como ahora estamos corriendo Gastamos más energía Pero es que si no Se nos hace esto eterno Venga Ya está Ahora sí, ¿eh? Venga, ya Tengo que explorar Por lo menos Media cueva No se coge Este se abre Tampoco Me gusta la música Que hace ¡Tum! 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 A ver, nada por aquí Este seguro que sí Brilla Perfecto Eso es Vamos a coger otro Vale, esto es una salida La cual ahora mismo No me interesa Vamos a descubrir Todos los tesorillos De la cueva Cojamos todas las herramientas Que nos puedan dar Vale, ¿y cómo bajo ahí abajo? Ah, vale Por la otra Entrada Y demás Ok, 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 ok Vale, pues Vamos a volver Porque si salgo Por este lado Donde salimos Ahora vamos a salir Por aquí A ver dónde vamos A la otra punta De la cueva Vale, la otra salida Es por aquí Vale, vale, vale Y esta zona De aquí arriba No la hemos visto, ¿no? Ahí están la escalera Los peces Vale, pues vamos a ver La zona de aquí arriba No sin antes Llevarnos este cofretillo Vale, vamos a apurar La energía a tope Vamos a ir corriendo Para que no tengamos Un problema De todas maneras Yo creo que cada vez Que vienes a una isla Todas las cajitas Están como Para poder abrirse, ¿no? Como que el respawn Se abre de nuevo Se respawna automáticamente Con lo cual Puedes venir infinitas veces A coger todo lo que quieras De hecho Vamos a llevarnos No podemos No podemos llevarnos madera Y vamos a llevarnos madera Pero no podemos Podemos llevar esto Eso es Y con esto sí, ¿no? Vale Y esto de por aquí Perfecto Bien, cebillitas de calabaza Ok Bueno, pues yo creo que ahora sí Nos vamos a ir a casa Sácate el mapilla Venga Volvemos a casa Sí Con nuestra barca Volvemos a nuestro Hogar Hogareño ¿Cómo va esto? Esto va bien, ¿no? Esto va bien Ahí va bien Os enseño las recetas Antes de nada Vale, aquí las tenéis Vale La nueva era esta Que se hace con estos ingredientes Vale Pone como un simbolito de pescado Vale Es curioso lo que he visto Con este nos pone un simbolito de remos Yo no sé si nos dará más energía al remar Y luego ya pues Esta otra que descubrí Y las otras que nos faltaban Aquí nos faltaba un poquito de arroz Pero bueno Ya íbamos teniendo ¿Puedo hacer? A ver Esta la puedo hacer, ¿no? Sí Vamos a cocinar esta Total, ya que nos hemos comido un par Y esta es que requiere especias Entonces de momento La de las especias Me las voy a A opiar Vale Por el que digan Cebollito más Yo tengo mogollón ¿Puedo hacer otra? Ya creo que ya no, ¿no? Corre Salimos Salimos Vale, vamos a dormir Aprovechando que es de noche Vamos a recuperar la energía Y estoy Se nos ha dado bastante bien Yo creo que podemos ir incluso A la otra isla, ¿no? Y descubrir la otra parte De la ampulladura Bueno, en este caso El mango, ¿no? Vale Perfecto Se nos hace de día Nos ha faltado un poquito de tal Vale Sacamos el mapa Y estudiemos A ver Hemos cogido Esta de aquí Hemos cogido Esta de aquí Con lo cual Ahora nos falta Esta Que está aquí Que esa Supuestamente es esta ¿Vale? Y está por aquí ¿Vale? Está por aquí, ¿no? Sí, efectivamente Está como por esta zona de aquí Así que tenemos que ir Abajo a la derecha ¿Vale? Pues ahora Tranquilamente Vamos a dejar los Jocitos Ojo, espérate Vamos a echar un Un ojito al huerto Porque es que me veo venir Que se nos pudre todo Se nos manchaca todo Y la liamos A ver Ahora podemos recoger Vale, pero yo creo Que me da, ¿no? Para una expedición más Yo creo que sí Para una expedición más Nos da Vale, podemos hacer la misma Nos paramos Donde las manzanas Comemos un poquito Y continuamos Hacia la isla De abajo a la derecha Y yo creo Que nos va a dar El tiempo justo Para encontrar Lo que nos falta Y así avanzamos Bastante más rápido Pues sale De ese Tira para allá Tira para allá Que nos vamos a ir A la otra isla Donde las manzanas Comemos Nos recuperamos Toda la energía Y con las mismas Nos tiramos Para la otra isla Vamos Tengo ganas De que me den la espada Porque cuando me den la espada Me van a decir Que me vaya A X zona De hecho Tenemos que explorar La isla de la derecha Del todo Nos van a decir Que nos vayamos A X zona Para explorar Y creo que vamos A empezar A tener combates A lo cual Les tenemos Mucha energía Pero bueno Iremos viendo A ver Primero consigamos La espada Que nos la hagan Sigue por aquí Sigue por aquí Carina la barca Venga Yampa zampa Yampa zampa Yampa zampa Vamos a tope Tira la barquita Bueno Tira la pa donde te dé la gana También te digo Tú tranquilo Ahí está Vale Pues sabes Hacia abajo Y hacia la derecha Vale Aquí era como A ver Si tardábamos En llegar Vale Tengo que ver Toda esta zona De la isla Aún no hemos visto Esa zona de ahí Puedo pasar Un poquito cerca Vale Aunque gastemos Bastante energía Pero por el rollo De ver si hay Una playa Donde poder desembarcar A ver Más o menos Es que vamos a llegar A esa isla Ya con Con el nivel De comida Caninos Vale Nuestra isla Está ahí Pero bueno Esperemos a ver Ahora Sigamos Sigamos Retos ¿Vamos bien? Como para perdernos En nada ¡Hola! Sí vamos bien ¿No? Sí Vale Viento Viento en popa Toda vela Dale a ese Remos Grumete Que vamos a llegar A 100 por hora La verdad es que Que en esta parquicha Viene una ola gorda Y ojito náufrago ¿Eh? Es que no me cansaré De decirlo Pero ojito náufrago Bueno No nos queda Usa tu mapa Para ver el mapa Del tesoro de Brenda Ya lo hemos hecho Usa el bote Que Terremos Para llegar Hasta las tres islas Que están al sur Y al este Y explorarlas Vale Al sur y al este Con lo cual Es lo que tenemos Esperate Vamos a meternos en Ah bueno Que esta isla Era un poco Así A ver Porque aquí Me ha brillado No no Me había brillado ahí Vamos a comer Uno de estos Vamos a comernos Otro de estos Este ya me va a llenar Bastante Eso es Vale Vamos a echar Un vistacillo al mapa Vale Tenemos que seguir Todo recto Lo que hicimos La otra vez Vale Pues yo creo Que podemos ir Hacerlo corriendo Total Lo que nos interesa Es coger el tesoro Aunque esta vez Lo utilizamos mucho Así que Vamos a irnos Vamos a irnos Por arriba Porque por abajo No se puede Hombre A ver Si me cruzo Con una caja No te iba a decir Yo que no A ver Que me estoy Que me estoy Amargando Para abajo Y para la izquierda Vale 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 Venga Que vamos Con la energía Justa Para encontrar El tesoro Abajo Izquierda Y por aquí Ahora si Vale Vale Tengo unos reflejos En agua De que así Como destellos Que me despistan Pero bueno Sabemos donde vamos No hay problema Sabemos donde vamos Voy a ir un poquito Por la zona De abajo Bueno De caja Me estoy dejando Ganas de ir Y lootearlas Todas Pero hemos venido A lo que hemos venido Vale Ahora a ver Vamos o menos Con calma Porque es donde estamos Vale Pues ahora la cosa es Que tiene que estar Por aquí Vamos a ir poniéndonos La pala Vale Si vemos El mapa en sí El del tesoro Concretamente Dice que está Como por aquí Pegada a la entrada Así que Vamos a irnos Para allá A ver Recordar algo Que brille Esto no brilla Pero No lo llevamos No brilla Pero no es lo que queríamos A ver Yo creo que ya Por aquí no es Vale Es por la entrada O sea Es decir Esta es la entrada Hay que asegurarse bien No Es un poco Es más para abajo Es más para abajo Yo creo que es más para abajo A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Yo creo que es por esta zona De aquí Sí Porque este es el final Ojito chicos Que hay que ver algo Que brille Aquí Madre mía Y no ha brillado Al menos Si ha brillado De verdad Que yo no lo he visto Vale Pues lo tenemos El mango De espada Desgastado Con lo cual Lo que vamos a hacer Es irnos a casa Rápidamente Porque vamos a hacer la espada Tengo una gana De hacer la espada Es que no he recogido nada Podría haber recogido cosas Sí Pero no he recogido nada Vale Habla con Brenda Ya no recuerdo Quien es quien Brenda 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 Tú no Tú tampoco Aquella menos La del otro lado Puede que tampoco Vale Vamos a ir con Brenda La herrera Que es la que Ya recuerdo Quien es Vale Es la que supuestamente Nos va a hacer la espada Ojo Aquí Vale Vale Me está saludando ya Perfecto Vamos Brenda Buenos días Mike Veo que has encontrado Todas las partes De la espada Parecen muy antiguas No va a ser fácil Convertirlas en algo Que se pueda usar Aunque para mí Es pan comido Por supuesto Pero me va a llevar Algo de tiempo ¿Me das las piezas Y me pongo manos a la obra? Pues claro que sí Toma Para ti Para siempre Si necesitas Entrenarte con algo Mientras estoy con esto Ve a visitar Entrenarte Ve a visitar a tu padre Creo que Quería hablar contigo Muy bien Pues vamos a hablar Con papi Con el charly Venga A ver Llegar a la energía Ojito No pienso comer nada Por el hecho De que me voy a aparecer A su lado Con lo cual Si se me quiere acabar La energía Tampoco es que me moleste Un día como baja Como tiembla el reloj Llegaremos a tiempo O nos quedaremos Sopa a mitad camino Hemos llegado a tiempo A ver A ver ¿Qué pasa Padre? ¿Qué pasa la energía? Pej которые me conto Que lo que viste Mientras estaba Aquella isla Esas luces Tan espeluznantes Que vio durante la noche Hijo Creo que deberíamos Averiguar Más cosas Sobre los misterios De estas islas Necesitamos estar preparados en caso de que nos acechen algún peligro por aquí cerca ¿Te acuerdas de ese momento que viste en el camino que sube detrás? A ver, a ver, ¿te acuerdas de ese monumento que viste en el camino que sube detrás de nuestro campamento? Pues así a bote pronto ahora mismo, no Creo que es el sitio perfecto para construir un puente Ah, el puente, el puente sí, claro Tenemos que averiguar qué hay al otro lado Le he pedido a Brenda que construya algo que nos permita cruzar al otro lado Seguro ya que ha encontrado ya la manera de hacerlo Ve a visitarla y comprueba qué ha ideado Bueno, amigo, pues yo creo que lo que ha ideado y demás lo vamos a ver en el próximo capítulo Voy a salir de aquí para que grabe Actualice esto, ahí, sí, 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 perfecto Así que en el próximo capítulo veremos qué ha ideado para hacer los puentes Veremos si nos da la espada o no y a ver qué nos encontramos Espero que os haya gustado y lo próximo más Adiós, chao, chao